En búsqueda de apoyar y facilitar el regreso a clases de miles de niños del municipio, este viernes se realizó la entrega simbólica de mochilas y útiles escolares a 12 alumnos ludovicenses, representantes de todos los alumnos de primarias públicas del municipio de San Luis de la Paz. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESHU, y la Secretaría de Educación de Guanajuato, SEC, en coordinación con la Administración Municipal 2021-2024, realizaron este acto protocolario y escogieron como sede la primaria licenciado Alfonso Tejas Sabre, turno matutino, y J. Jesús Oliva Servín, turno vespertino. En este evento se encontraba el presidente municipal Luis Gerardo Sánchez Sánchez, quien al referirse a la importancia de educación en el desarrollo de la sociedad expresó, me ha tocado ser testigo de que el gobernador Diego Sinua Rodríguez Vallejo ha hecho hincapié en muchas cosas importantes, pero la educación es una de las que más le ha invertido. No hay pretexto en Guanajuato para que un joven no estudie. Para continuar con el evento se realizó la entrega simbólica de útiles escolares y mochilas a los alumnos elegidos de las escuelas mencionadas. En la entrega estuvieron presentes la síndico municipal Magdalena González Sotero, los regidores Karina Rivera Sánchez y Juan Antonio Torres Ortiz, además de Lucero Torres Navarro, coordinadora de vinculación educativa. Para más de acá, Antonio Velázquez.